Vamos a compartirles el siguiente informe acerca de cómo se vive la guerra en la Franja de Gaza contada por los mismos residentes y también por los productores locales que obviamente no sólo vieron sus territorios, sus casas y los barrios de las urbes de la Franja de Gaza asediadas por Israel, sino también los cultivos. Los ataques indiscriminados de Israel y su bloqueo ahogan lentamente a Gaza. La producción agrícola de la región, que antaño fue la columna vertebral de la economía gazati, está paralizada. Las tierras que alguna vez fueron fértiles son ahora extensiones estériles en las que se instalan tiendas de campaña improvisadas para acoger a los desplazados. Cada vez hay menos tierras cultivables y menos recursos, lo que ha provocado la subida de los precios de cereales, frutas y verdura. Nuestras tierras de cultivo no se vieron directamente afectadas, pero hemos sabotado gran parte de nuestra leña. Tuvimos que talar nuestros olivos para obtener leña, lo que ha afectado gravemente a nuestros ingresos por la venta de aceitunas y aceite de oliva. Este era nuestro principal recurso económico y nuestro suministro de alimentos. Ahora, todo ha desaparecido. Ahora, gran parte de los alimentos de Gaza dependen de las importaciones externas y no pueden satisfacer la elevada demanda, lo que da lugar a precios desorbitados. En agosto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, informó que más del 57% de la tierra cultivable de Gaza ha resultado dañada, el 33% de los invernaderos destruidos y la infraestructura crítica como pozos y paneles solares han sufrido pérdidas significativas. La guerra ha provocado aquí la desertificación del suelo. Además, el colapso del sistema de alcantarillado ha provocado fugas de aguas residuales, lo que ha hecho que sustancias químicas o radiactivas se filtren en las aguas subterráneas. Esta contaminación afecta al agua potable y, con el tiempo, acabará entrando en la cadena alimentaria, convirtiéndose en una de las causas de enfermedades graves. La guerra ha movido, las personas que significaba que destruyes son las causas de las causas Potter e los enterrar en el caso. Gracias por ver el video.